Miguel Bosé ha revelado por primera vez como él y sus hijos vivieron el altercado que sufrieron en su casa hace un mes. Bosé relató que un grupo de hombres entraron a su casa en la Ciudad de México, los ataron con las agujetas de sus zapatos y se llevaron las cajas fuertes y objetos de valor. Uno de ellos se quitó la máscara, resultó ser un fan de Bosé y le pidió una selfie. A pesar de todo y las pérdidas materiales, Bosé destacó que se portaron bien y que lo importante es que él y su familia están bien.